Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Ahora la reina del sur, traficante muy famosa La se baila en Sijaloa, la tía Teresa Mendoza ¿Qué tal? ¿Cómo la novela? Te dejo mi celular, cuando la escuches criatita, no dejes de contestar Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar El muero Davila era, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, le hizo mucho ser El mundo yo de la César